La tarde se me di a ti, me iré sin ti, eso Me dejaré de ti, con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así La barca en que me iré, lleva una cruz de orgullo Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti, me moriré de a ti y yo Cable puede ser de que por mí pueda llorar Mejor será por si ayer, prefiero así, que hacer temor Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós amor, recuerda que te amé y que siempre te amaré La barca en que me iré, un saludo y el pepón a la raza Lleva una cruz de orgullo, lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti, me moriré de a ti y yo Lleva una cruz de orgullo, me moriré de a ti y yo Lleva una cruz de orgullo, me moriré de a ti y yo Lleva una cruz de orgullo, me moriré de a ti y yo ¡Gracias!